hola buen día para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal hace mucho tiempo que vengo trabajando con computadores portátiles computadores de escritorio más o menos tengo una experiencia de alrededor de 15 años trabajando con este tipo de cosas desarmando computadores y más que todo es por eso es que estoy haciendo este vídeo porque ya son muchos años que estamos arme desarme y pues ya como que cansa la muñeca en el momento que utilizamos un destornillador y por tanto ahora últimamente estaba chequeando algo por ahí por internet y es un destornillador recargable inalámbrico el cual lo llevo utilizando aproximadamente una semana y la verdad es que me ha gustado mucho me ha servido mucho su referencia por aquí está la marca que es una jaque mi jm guión de 02 plus ahora en un momento les voy a mostrar qué tanto trae esto cómo funciona para que ustedes tengan una idea y si de pronto les interesa ya que de pronto trabajen desarmando muchos equipos portátiles o también para dispositivos móviles para cuando estamos trabajando y desarmando muchos dispositivos móviles entonces ahí nos puede servir este destornillador o desarmador o armador también lógicamente recargable les recuerdo que pues lo que voy a mencionar sobre esta herramienta es la opinión personal que tengo sobre este dispositivo es la experiencia que tengo de una semana de haberlo utilizado aunque si algo cambia después con el tiempo lógicamente que lo voy a colocar ahí en la descripción del vídeo digamos que de pronto al mes a los dos meses tres meses llega a fallar o llega a pasar algo con este dispositivo entonces yo voy a colocar ahí en la descripción del vídeo una actualización de lo que ha pasado con este dispositivo lógicamente que si no pasa nada si todo funciona bien pues no coloco nada y simplemente dejo la publicación ahí como está lo otro que les comento es que únicamente lo he utilizado con computadores portátiles para desarmar y no lo he utilizado para dispositivos móviles como celulares ni tablets ni computadores de escritorio porque no se recomienda utilizarlo en computadores de escritorio porque ya los tornillos son muy grandes y podrían hacerle daño a este dispositivo entonces bueno vamos con el vídeo para indicarles qué tanto les puede decir sobre este aparato bueno por aquí ya vamos a presentarles el destornillador recargable eléctrico entonces bueno por aquí está la marca por aquí está su referencia como les comentaba y por acá está que dice que son 40 bits eso es las piezas que vienen las puntas para desarmar y por aquí bueno nos dice que es ajustable el torque que es eléctrico bueno y por acá nos muestra un poquito la imagen de cómo es y por acá dice torque ajustable bueno y por acá como un freno automático en la parte de acá atrás tenemos las diferentes puntas que trae este destornillador recargable y pues nada más por aquí ahora les indico mejor para sacarlo tiene esta cinta aquí y lo podemos abrir de esta manera y por acá tenemos un manual un poquito simple nos indica lo mismo que miramos al principio y también que qué es lo que viene las puntas un cable usb un magnetizador y el destornillador recargable y cómo utilizar lo que tanto tiene esto lo vamos a mirar ahora entonces por acá encontramos ya que tenemos estos recubrimientos como de foaming son entonces bueno los quitamos es para proteger el dispositivo pues mientras está en el transporte por aquí tenemos el magnetizador entonces que ahora miramos cómo se lo utiliza por aquí tenemos el cable usb y por acá tenemos el destornillador inalámbrico bueno lo colocamos por aquí y aquí están sus diferentes puntas que bueno yo las voy a indicar ahí quizá se miren bien y también viene el recubrimiento como en foam y como les comentaba vamos a mirar primero que todo el destornillador entonces por aquí tenemos el switch que es para ajustar y este para desajustar como quien dice para apretar tornillos y para sacarlos entonces por ejemplo presionamos ahí vamos a escuchar cómo suena para desajustar y ahora para ajustar suena de esta manera por aquí tenemos la parte de el torque que se le llama esto es como para darle más fuerza al destornillador por ejemplo tenemos de 1 a 8 niveles si le colocamos más alto pues la fuerza que va a tener va a ser más fuerte y si le colocamos más abajo va a tener una fuerza débil eso indica para cuando nosotros vamos a sacar un tornillo le colocamos una fuerza suficiente pero para volver a colocarlo ya no le colocamos toda la fuerza porque podemos dañar la rosca entonces se debe bajar la presión para que no vayamos a hacer algún daño el material de este es de aleación en aluminio viene bien sellado o sea no trae ningún tornillo por ahí como para desarmarlo si algún día se quisiera desarmarlo el peso es de 388 gramos y las medidas por ejemplo tenemos así de largo sin punta acá arriba tenemos 18 centímetros o 7 pulgadas y si tuviéramos la punta puesta en esta parte ya serían 20 centímetros o 7.8 pulgadas de ancho aquí en esta parte tenemos 2 centímetros o 0.7 pulgadas y redondo aquí esta medida por el lado tiene 7 centímetros o 2.7 pulgadas no incluye cargador para cargarlo tenemos que utilizar uno de nuestro celular dispositivo móvil creo que mínimo podemos utilizar un cargador pues lógicamente de 5 voltios vienen todos pero que mínimo tenga un amperio o 1000 miliamperios que es lo mismo según el fabricante la batería interna es de litio recargable de 800 miliamperios su duración completa trabajando es de tres horas aunque recuerden que si quitamos un tornillo pues eso lo hace más o menos en un segundo entonces eso indica que nos puede durar mucho tiempo yo entre mi experiencia como les comentaba tengo una semana de utilizarlo y pues he desarmado alrededor de 10 portátiles y no se ha descargado para nada o sea mejor dicho no se descargó y pues para hacer el vídeo entonces yo necesitaba saber cuánto tiempo duraba cargándose entonces me tocó de descargarlo llevarlo para un lado estarlo descargando y se demoró muchísimo en descargar se parecía que no se iba a descargar nunca total de que bueno ya lo pude descargar más o menos en tres días dándole 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 ahí al último se descargó y bueno ya lo puse a cargar por acá está su entrada usb tipo c y tiene un led indicador de color rojo ese se enciende cuando nosotros enchufamos el cable usb tipo c y eso indica que está cargando cuando está en rojo y cuando ya no está cargando sea cuando ya está cargado este led se apaga entonces ahí por lo general permanece apagado pues ya que lo estamos utilizando solamente se enciende cuando se empieza a cargar y la carga en mi experiencia lo que se me demoró a mí fue más o menos de una hora y media para cargarlo totalmente como les comentaba pues tiene 40 tipos de puntas por acá están esas puntas tienen una medida de 4 milímetros por 28 milímetros de largo esas puntas por ejemplo si nosotros con estas no nos es suficiente podemos comprar las hotricas que por ejemplo yo utilizaba bastante este y estas puntas también sirven entonces pues por esa parte no nos varamos de igual manera estas puntas de acá parece que fueran como más finas se podría decir o sea de mejor calidad bueno por aquí hay una punta que es parecida a esa entonces para que miren la diferencia no son las mismas pero pues igual se parecen pero entonces esas parece que fueran más finas pero igual si se nos dañan si se nos acaban estas y se nos pierden entonces podemos ubicar de estas puntas que éstas y son bien económicas más o menos se consigue como a un dólar este este dispositivo así con estas puntas un destornillador manual se podría decir y bueno regresando al destornillador según el fabricante nos dice que esto tiene una fuerza de torsión de unidad de presión de 0.1 hasta 2.5 kilogramos de fuerza por centímetro la velocidad máxima que tiene pues ya bajándolo más o menos al 1 que hay gira más esa velocidad es de 395 revoluciones por minuto aunque ahí no podemos ajustar nada ni sacar nada porque mire yo tengo la punta y ahí resbala ya toca es como de subirlo para darle fuerza se podría decir al destornillador una de las cosas que podrían preguntar es que si tiene luz acá abajo para mientras nosotros desajustamos algo y no no tiene ningún bombillito ninguna luz led la punta que por ejemplo a mí me sirvió más fue esta de aquí que es la que dice de 20 m esa es la que yo utilicé para desarmar los computadores portátiles y también utilice las puntas del otro destornillador manual también tiene puntas para iphone aunque son muy pequeñas y yo creería que para esos dispositivos deberíamos ayudarnos de otro destornillador porque no sé si de pronto se podría partir aunque tendríamos que mirar la fuerza que tiene en el momento de desarmar por ejemplo en mi caso para desarmar portátiles mejor dicho para ajustar los tornillos yo lo coloco en el tres y medio y ahí sé que aprieto y no voy a dañar la rosca o la carcasa del computador ahorita les hago una prueba con un computador otra cosa que les comento es que mientras se cargaba no se calentó ni nada por el estilo lo otro es que antes de que se descargara totalmente o sea él viene y se apaga y de todas maneras me deja trabajar un poquito más a qué me refiero con eso de que estoy dándole y cuando ya él no da más se apaga nosotros lo dejamos descansar por ahí un minuto y lo podemos seguir utilizando otro rato pero entonces eso indica de que ya tenemos que ponerlo a cargar otra de las cosas que les comento es que éste está como flojito un poquito no sé si será este modelo aunque yo creo que no y la punta también queda como un poquito suelta aunque eso pasa también con el destornillador de acá también queda como suelta si pueden sentir entonces eso yo creo que lo veo normal por otro lado es que por ejemplo cuando estamos apretando digamos en tres si yo lo presiono él va a empezar a vibrar en el momento de por ejemplo yo lo voy a intentar coger no no puedo ahora lo hacemos con un ejemplo ahí él empieza a girar miren miren y se empieza a desajustar entonces nosotros cada vez que lo utilicemos tenemos que estar como agarrando de aquí para que no se vaya a desajustar por ejemplo nuevamente les hago la prueba en tres lo voy a colocar y voy a coger lo duro para que frene y miren se bajó miren hasta 1.1 aproximadamente entonces la idea es de que nosotros tenemos que coger aquí para que no se nos desajuste o estarlo ajustando varias veces como les comento en el 3 y medio es donde a mí me funciona mejor para los computadores tenemos que tener cuidado pues con su máxima presión que queda por acá en el 8 y nosotros de pronto si ajustamos un tornillo y lo presionamos mucho entonces podemos dañar esa parte entonces mucho cuidado con esa parte y para desajustar los tornillos si podemos colocar la presión más alta que es la 8 para que desajuste bien para más cuidado también les recomiendo que por ejemplo si van a desajustar tornillos primero hacerlo con un destornillador manual y después retirarlos con este destornillador recargable pues de pronto para no hacerle daño y se nos dañe muy rápido con el tiempo lo otro que les comento es que por ejemplo no se me ha caído para comentarles la resistencia del mismo entonces también no podría decirles esa parte tampoco se me ha mojado como para también darles esa experiencia y por último pues que no sé qué tiempo de vida tendrá ese tipo de dispositivos porque no sé su creación interna no sé cómo está fabricado no sé si es que tiene un motorcito calidoso o no que sus partes sean de plástico que sean de metal pero si es un poquito pesado bueno entonces la parte del magnetizador o desmagnetizador funciona de esta manera nosotros tenemos que introducir la punta miren que él se queda ahí tenemos que hacerlo así de esta manera y la punta ya va a quedar magnetizada supuestamente entonces bueno vamos a colocar un tornillito grande pues que lógicamente este no es el tornillo adecuado para trabajar con este entonces lo colocamos ahí y miremos que este no casi no lo agarra a miren la parte de acá pero si vamos a coger un tornillito que si son los de él entonces bueno magnetizamos y es decir lo agarra aunque no es tan fuerte que lo coja pero colocándolo de esta manera lógicamente que sí y para quitar el magnetismo supuestamente tenemos que colocarlo por acá y ahí lo perdería más pero bueno yo lógicamente que esto lo hago mejor con otro tipo de imán les recomiendo los imanes de que vienen dentro de los discos duros que esos son fuertes y si sirven para magnetizar este tipo de puntas bueno por acá vamos a mirar el cable que es de buena construcción vamos a retirar este seguro de plástico y pues les comento que el largo de este cable es de un metro por aquí está el usb tipo a macho y el tipo c macho también voy a hacerles la prueba de conectar el adaptador con el cable en la parte de atrás para que miren cómo se enciende el led listo entonces ya conecte el cargador le coloque un cargador de 33 vatios que es del celular es un poco alto pero como les comentaba puede funcionar con otros cargadores más débiles no tan fuertes entonces bueno lo conectamos aquí de esta manera y es así como va a alumbrar de color rojo para que ustedes se den cuenta y eso indica que está cargando para que lo sepan ahora sí les voy a hacer la prueba con un computador portátil como quitamos los tornillos para que se den cuenta cómo se hace entonces bueno aquí está la punta a la que yo les digo que utilizo por aquí tenemos el tornillo entonces como les comento le colocamos en la parte que haya más fuerza se puede decir ahí y nosotros lo que tenemos que hacer es agarrar un poquito duro y miren ahí ya lo saca y lo que les comentaba para volverlo a colocar entonces lo colocamos en la presión de 3 y medio bueno colocamos aquí el tornillo y y lo tenemos que sujetar entonces bueno yo lo voy a hacer de esta manera y miren cómo hay ahí patina entonces eso indica de que ya apretó lo que sea necesario vamos a verificar con el destornillador manual y miramos a ver si le falta o algo así y miren que no ahí ya quedó ajustado y en la parte de donde tiene que quedar o sea ni mucha presión ni queda aflojo tampoco entonces esa parte bien para ajustar los tornillos rápidamente y no vamos a dañar la carcasa no vamos a dañar la base de la rosca ahora por ejemplo vamos con este disco duro entonces colocamos un poquito de presión y vamos a empezar a retirar los tornillos miren cómo lo saca siempre es necesario les comento tener los dos las dos manos ajustando por ejemplo eso está muy ajustado y tenemos que darle un poco de más fuerza se puede decir y miren ahí ya lo saca y así seguimos retirando los fácilmente ya no lo quiso coger la parte del magnetismo un poquito flojo se puede decir pero miren ahí saca todo y entonces ya para volver a colocar entonces como les comento colocamos tres y medio y lo empezamos ya ajustar ahí ya está en su punto y ahí sigo colocando los tornillos y por último este y listo ya quedaron ajustados todos los tornillos y voy a verificar que estén bien ajustados entonces miren que están bien ajustados y a la vez no están flojos entonces esa parte excelente eso es lo que más me ha gustado de este destornillado recargable y por último les muestro los tipos de punta que tiene este dispositivo para si les interesa pues ahí está sirve para iphone sirve para teléfonos celulares para tablets computadores pero recuerden que no sirve para cosas grandes entonces que les ha parecido este dispositivo recuerden que hay en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace de compra en amazon para si de pronto lo quieren comprar si les interesa pues lo compren desde esos enlaces ya saben que si compran desde ahí están contribuyendo con este canal aquellos y les siga mostrando este tipo de contenido a ustedes y bueno déjenme en sus comentarios qué tal les ha parecido este vídeo este dispositivo ya lo compraron piensan comprarlo qué tal les ha parecido si ya lo compraron qué tal les ha funcionado si se les dañó si algo pasó se les quebró una punta se dañó el cable bueno entre otras cosas por ahí nos pueden comentar y pues ya nos vemos en otro vídeo más adelante que estén bien y chao qué tal les ha parecido